Tiene una pena que la hace llorar Altanera, preciosa y orgullosa No permiten la quieran consolar Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasan las noches llorando por el dos La Vigilidad Tiene pena y valor La Vigilidad No conoce el amor Altanera, preciosa y orgullosa No permiten la quieran consolar Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasan las noches llorando por el Eso ve ¡Epa ley! ¡Aplausos! 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 ¡Forte, fuerte la pala! ¡Aplausos! ¡Forte la pala, fuerte, fuerte! ¡Aplausos!